Bueno, el tema de hoy que vamos a ver es curum sensin. Este es de mis temas favoritos. El curum sensin nos indica que las bacterias, para reconocerse entre sí, lanzan varios compuestos al medio. Los más famosos, los más estudiados y los más comunes son las lactonas. Las lactonas. Todas las lactonas tienen esta estructura, el anillo lactámico, que es este. Bueno, no son lactonas tal cual, sino son asilo, mocerin, lactonas o preni, lactonas. Es decir, aquí varían mucho las cadenas que están conformando la lactona de este lado. Entonces, dependiendo las cadenas laterales, puedes identificar la bacteria que está lanzando estas moléculas. Y también las mismas bacterias se pueden dar cuenta qué bacteria hay cerca. Porque entonces las lactonas, las asilo, mocerin y lactonas que lanzan los lactobacilos son muy distintas a las que lanzan, por ejemplo, salmonella o las que lanzan las microalgas, etc. Entonces, como hay mucha diferencia química entre ellas, ellas mismas también se dan cuenta de qué otras especies de bacterias hay en la circunferencia. Y bueno, como su nombre lo indica, quorum es pueblo, sensing es censo. Entonces, significa que estás censando cuántos individuos hay. Y precisamente esto sirve porque indica la respuesta switch a muchas respuestas. Bueno, la respuesta indica que se va a dar una nueva respuesta. Por ejemplo, hay cosas que se dan, bueno, hay cosas que se dan de acuerdo a la población. Por ejemplo, la formación de biofil, que es la más famosa, cuando hay muchas bacterias, empiezan a formar una biopelícula para mantenerse unidas. Por ejemplo, aquí en este artículo, sacado precisamente de aquí, del quorum sensing, el lenguaje de las bacterias, se ve que precisamente donde están más densamente pobladas, no se prende el promotor que permite la expresión de la proteína verde fluorescente. Y cuando tienes colonias aisladas como esta, sí se da la expresión de la proteína verde fluorescente. Entonces, vemos que, bueno, aquí demostraron que el quorum sensing sirve para prender y apagar algunas proteínas, algunos genes, mejor dicho, que modulan la respuesta. El quorum sensing también tiene una ecuación matemática que permite su crecimiento, que como logramos ver es como un tipo hand down, pero sube más rápido y llega a bajar más rápido. Estamos hablando ahorita de unos órdenes superiores en la constante de inhibición. Hoy también vemos esa parte matemática. Pero bueno, entre otras cosas, controla la esporulación, la muerte celular programada, la producción de algunos patógenos, de algunas moléculas que van a ocasionar las enfermedades, tales como, por ejemplo, salmonella. Cuando detecta que hay muchas salmonellas en su entorno, se programan para empezar a producir las enterotoxinas que están dirigidas precisamente para enfermar al huésped. Si bien no necesariamente matarlo, sí enfermarlo, pero muchas respuestas se manejan por el quorum sensing. Bueno, entonces, este quorum sensing lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en algunas poblaciones, como las células animales, las cuales necesitan estar en cierta concentración. Si no, no crecen. Nosotros en las cinéticas tipo Haldán, observamos que tienes una velocidad máxima. Vamos a decirle que es una μmax. Y que puedes no necesariamente tocarla. Puedes acercarte mucho, pero no necesariamente la alcanzas. Y que normalmente se comporta algo así. ¿Dónde esto tiene infinito? Bueno, pues, el quorum sensing, por ejemplo, cuando precisamente la biomasa regula el crecimiento, se da de esta forma, pero, pero, tiende a comportarse un poquito más marcado el comportamiento. De esta manera. Entonces, este, para que se logre esto, de que suba mucho más rápido y baje también mucho más rápido, como se logra. La ecuación habíamos quedado que era μ es igual a μmax por S sobre S más KS. Y aquí viene una parte importante. Este, S cuadrada sobre KSI. Lo habíamos manejado de esa manera. En el caso, cuando estamos hablando que quien está modulando es el crecimiento, podríamos, podríamos decir esto. Incluimos el cuadrado, este cuadrado. Este ahí. Y que tenga aquí, este, por ejemplo, este, la raíz de KSI. De KSI. De tal manera que cuando lo elevo al cuadrado queda así. Este, entonces, podríamos decir que esta, que esta potencia me está afectando a estos dos términos. A esta, la voy a llamar como la mayoría de las potencias, la voy a denotar con la letra N. Cuando estoy hablando que esta N se refiere al sustrato, la voy a poner así. Y casi siempre, como lo marca Haldan, la mayoría de estas N para el sustrato vale dos. Este, pero ¿qué pasa cuando estoy, cuando es el producto también quien hace esto? El producto también llega a hacer esto. Entonces, cuando estoy trabajando con el producto, ¿el producto puede estimular el crecimiento? Sí. Ahorita vamos a ver. Puede estimular el crecimiento, pero también lo inhibe, obviamente. Porque, como lo vimos, el modelo de Haldan-Wong toma esto como base, de que el producto también inhibe. Entonces, el producto más una KP, más el producto sobre KPI, y esto elevado a una potencia. Para distinguir esta N de esta otra N, esta la llamo NP. Las NP, las potencias para el producto, andan oscilando en un valor como de 10, 15, 20, más o menos. De 10 a 20, aproximadamente. Pero, cuando estoy hablando que esto se multiplica por otra función que depende de la biomasa, quedaría así. Sobre X sobre X sobre X sobre X, más KX, más la biomasa sobre KXI, todo esto elevado a una NX. Y esta N, perdón, a una NX. Y las NX, estas andan en el valor como de 50 a 100, en términos de potencia. Entonces, vamos a ver cómo se comportan estas. Adelantándome, alerta de spoiler, es cuando estoy trabajando con producto, este tipo de cinéticas, donde el producto primero estimula y luego inhibe, se llaman cinéticas. Tipo Pasteur. Pasteur describe bien el proceso, no en términos matemáticos. Pasteur nunca dejó una ecuación matemática que diga cómo crecen los microorganismos. Pero dejó una serie de postulados que vamos a analizar, la siguiente clase, no en esta, que vamos a analizar más adelante, que se describen muy bien con la ecuación de Pasteur. Y precisamente, este, aquí para que el producto estimule, manejo un valor de 2KP. Esta KP está aquí abajo. Entonces, vamos a ver esto mismo, pero ya en términos de la ecuación, cómo se ve. Ay, caray, está muy chiquito. Ah, no, supongo que no lo están viendo. Espérenme. Compartir. Ahí está. Bueno, quedamos que cuando estás trabajando con, con Haldan, bueno, voy a, voy a hacer esto más grande. Esta escala la voy a, la voy a ampliar, aunque llegue hasta 90. Ahí está. Entonces, este, cuando estás trabajando con Haldan, este también lo voy a llevar a 1. Máximo 1, mínimo 0, bueno, menos 0.2. 0.2. Ahí está, el máximo es 1 y aquí en este sería como 90. Entonces, si es una cinética tipo Haldan, la forma es una hipérbola con giro X entre X más, este, una constante, que ahorita voy a decir que es 1, que en realidad es KS más la constante al cuadrado entre la constante de inhibición. Vamos a decir que ahorita vale, vale 40. Ya habíamos visto entonces que primero se ve así el crecimiento, la, como KS vale 1, alcanza la mitad del crecimiento aproximadamente aquí en 1. Ah, no, este es 2, no es 1, 1 estará aquí. Aproximadamente aquí en 1 alcanza la mitad del crecimiento y de nuevo vuelve a, vuelve a valer 0.5 aquí en, en el valor de 40. Aquí aproximadamente, entre más separadas estén, queda más bonito esto. Bueno, en el caso, vamos a hacerlo con un número que tenga raíz cuadrada exacta, como que les parece 64. 64 tiene raíz cuadrada exacta, vemos que nuevamente aquí en 1, en, como la KS vale 1, aquí en, en 1 del sustrato, pasa en 0.5 y vuelve a valer 0.5 aquí en 64, como lo habíamos visto en la clase pasada. Ahora, ahora, ¿qué pasos, qué pasa si saco este, el cuadrado, lo saco aquí afuera? Lo quito de aquí dentro, ahí está. Y aquí en vez de, en vez de, en vez de, de 64, pongo 8. No debe de haber ninguna diferencia. ¿Ven? No cambió nada, nada más vieron como parpadeó. No cambia nada. O sea, en vez de, en vez de, en vez de trabajar la KS clásica, este, vamos a trabajar esta otra, la, la, la KSI clásica. Vamos a estar trabajando ahora de, de aquí en adelante, esta otra, que ya va a estar elevada a esta susodicha potencia. Y bueno, en el caso del sustrato, se comporta exactamente así como lo vemos. Voy a minimizarlo para que ustedes lo vean, para que vean más grande ustedes esta parte. Este, entonces, cuando estoy hablando de producto. Cuando estoy hablando de producto, estoy hablando de que aún, aquí en el sustrato, a cero de sustrato, hay cero de crecimiento. Pero cuando hay cero producto, no puede haber cero crecimiento. Aún cuando no hay producto, las células crecen. Entonces, tiene un desfasamiento. Ese desfasamiento lo represento así. Más, dos veces, el valor que tenga de KS, que en este caso es uno. Entonces, aquí le voy a poner esto más, dos. Ay, por eso digo que no, que no quedó eso. Voy a ver, uno. Bueno, aquí queda bien. Con uno quedó bonito. Aquí vemos que entonces, aún cuando no hay, cuando no hay, este, cuando no hay producto, estaría creciendo. Que aquí nada más vemos que hay pura inhibición. Pura inhibición. No hay nada que estimule. Este, no se ve el efecto estimulatorio, sino nada más el producto está inhibiendo. No vemos que esté, que esté estimulando. Entonces, precisamente con el producto, les digo que este valor se dispara. Vamos a decir ahora que es tres. Creo que no salió bien. Cuatro. Cinco. Es que creo que es muy pequeño este valor. Voy a, el, el del KP. Voy a decir ahorita que es este, veinte. Cinco. Aquí vemos que al inicio el producto no inhibe y después va inhibiendo. De esta manera el crecimiento. A ver, cuatro. Y este valor lo hacemos un poco más pequeño. Cero punto cinco. No. No. A ver, ¿Qué sería más? Más cero punto cinco. Ah, perdón. Me había equivocado. Ya quedando la, bueno, queda la ecuación de esta manera. Y, yo había dicho que el, el dos veces KP, KP, queda, quedaba aquí arriba. No es cierto. Es dos, el doble es abajo. Por ejemplo, si este va, el de arriba vale cero punto cuatro, el de abajo vale cero punto ocho. Aquí es para una potencia igual con dos. Si elevamos el valor de la potencia, se da, se da la inhibición mucho más rápido. Aquí lo que sí se nota, o por lo menos me gustaría que se notara, es que no pasa en cero coma cero la curva. La curva pasa en el cero más o menos aquí como en, no es cierto, pues aquí lo dicen, punto cuatro. En punto cuatro negativo pasa en, pasa aquí este, en el cero. Bueno, aquí intersecta el eje Y en, como en punto cuatro más o menos. Y precisamente lo primero que vemos es que a cero producto tenemos como punto cuatro, punto cinco de crecimiento. Al aumentar la concentración del producto gradualmente, aumenta la velocidad específica de crecimiento. Aumenta muy, muy rápido, alcanza su máximo también muy rápido, ya después disminuye gradualmente. Pero eso es con una potencia de dos. ¿Qué pasa si cambio la potencia, este, a un valor más alto? Por ejemplo, este, tres. Vemos que inhibe mucho más rápido. Más o menos la parte, la parte en la que se va conservando este crecimiento se mantiene. Cuatro. Inhibe más rápido. Cinco. Seis. Diez. Diez. Y la velocidad máxima en este caso es uno. Ahora, ¿qué pasa si la constante de inhibición está mucho más separada? Por ejemplo, en vez de cinco, un veinte. Entonces vemos que durante más tiempo se conserva una velocidad alta de crecimiento y que rápidamente se inhibe. Vamos a poner entonces, por ejemplo, un treinta. Y vemos esto. Les digo que los valores máximos normalmente para esto los alcanza, este, en, como en veinte para la cap, para la N del, del producto. Y vemos que sí inhibe ligeramente más rápido. Y aquí sí se inhibe completamente, se inhibe completamente. El mejor ejemplo, el que yo creo que ustedes sí conocen, o por lo menos están más familiarizados, es con la levadura de cerveza. Este, algunos productores de cerveza artesanal lo que hacen es que le agregan cerveza al lote antes de comenzar la fermentación. ¿Por qué? Porque al agregarle cerveza de un lote anterior que haya salido bien, o de otra marca que quieran más o menos imitar, le estás agregando alcohol en pequeñas concentraciones. Y precisamente como no partes desde 0,0, sino inicias de una concentración de alcohol un poquito más alta, este, vas a tener un crecimiento un poco más rápido. Además de que inhibes la competencia. Y así se mantiene hasta que la célula alcanza tanto alcohol que ella misma se inhibe y la inhibición se da tan rápido que si llegas a cero. Entonces, difícilmente, por ejemplo, yo creo que vamos a poner, voy a poner este número como para que fuera cerveza. Un 17, más o menos. No, 15, a ver, 15. Más o menos 15, sí. ¿Qué es lo que cambié? Estoy muy cerca de la velocidad máxima de crecimiento, que es 1, pero también a más o menos 50 gramos por litro, aproximadamente a 50 gramos por litro, ya se inhibe completamente el crecimiento. Eso significa que yo difícilmente voy a poder producir una cerveza que tenga 64 gramos de alcohol porque ya no hay crecimiento de la levadura. Entonces, por lo tanto, tampoco fermenta. Se inhibe completamente por su propio producto. Por eso, la mayoría de las cervezas andan en este rango donde ya se empieza a inhibir la levadura a partir más o menos como de 32, 40 gramos por litro. Bueno, serían como una cerveza del 3.2, 4, 4 por ciento, 4.5 por ciento de alcohol, más o menos, para que se pueda dar este fenómeno. No sé si más o menos lo notan o si tienen dudas. En el caso de células animales y muchas otras células, si no tienes una concentración inicial de células, no hay crecimiento. En este caso, si pasas desde si pasas en 0,0 e incluso en realidad aquí esto se revertiría de la siguiente manera. Este sería negativo para que no solamente a 0 de 0 células hay 0 crecimiento, sino que si no tienes una población mínima, no hay crecimiento. Y al aumentar la concentración de células, las células crecen más rápido hasta que obviamente alcanzan su máximo y después se inhiben. Este modelo de crecimiento de células animales, yo creo que si lo trabajan, no han trabajado aquellos que hayan cultivado alguna vez células, por ejemplo, miocitos, miomas, blastomas, de lo que sea, no sé, células de pulmón, células de ovario, células de intestino. No sé, ¿alguno de ustedes tienen algún conocimiento en células que podamos utilizar ahorita? Igual lo complementamos. No más que en células animales esta potencia es muy alta. Vamos a decir que es como 50. Vean que se inhibe mucho más rápido. Se inhibe mucho, mucho más rápido. 75. 100. cuando alcanza cierta concentración se empieza a crecer están felices contentas y cuando alcanzas un máximo atrás se inhiben todas de golpe y si llega a pasar mucho con células animales entonces por ejemplo si tú quieres cultivar células animales que más bien si quieres iniciar un cultivo de células animales a partir del tejido este que obtienes lo más común es ponerle otras células también de la misma de la misma especie que está trabajando ya sea ratón perro hamster etcétera le pones más células de esa misma especie para que se complementen y veas este fenómeno este también involucra mucho la la concentración de co2 y otras cosas pero la acompañamiento precisamente por un sensing ocasiona este fenómeno en células animales si a cero a cero células cero crecimiento para que empiece a haber crecimiento tienes que tener una concentración mínima de células para lograr y es esto mismo lo que aplica bueno entonces este ya la la ecuación de miu dependiente del sustrato y del producto queda así miu max por s sobre s más ks más s más sustrato al cuadrado sobre ks y esta parte es jaldán y esta parte ya es jaldán modificado lo cual ya se llama pasteur yo le había puesto el 2 aquí arriba este me equivoqué por eso no salía el 2 va aquí abajo y aquí la potencia puedes la potencia normalmente va afuera y puede ser 2 4 etcétera este cualquier otro valor y así es como se maneja este cualquier otro valor y así es como se maneja el resto este cualquier otro valor y así es como se maneja el resto 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 y así es como se maneja el resto